Colorean los obstáculos con los que tropiezan a diario algunos compañeros. Son alumnos de quinto de primaria. ¿Qué barreras ven ellos? ¿Por qué consideran que son barreras? ¿Y qué solución podrían dar ellos? Conocen muy bien las de Damaris, que tiene una deficiencia auditiva, y cómo comunicarse con Elena. Hablan alto para oír mejor y otras veces intentan hablar un poco de lengua de signos. Queremos que el alumnado tenga una formación humana, además de la formación académica. Tienen que tener una actitud ante la diversidad que implique ser unas personas activas y comprometidas. Aunque sean sordas o tengan otro problema, pueden tener las mismas oportunidades. El empeño del equipo directivo por integrar a 16 alumnos con deficiencia auditiva les ha llevado a versionar una canción de Morat en lengua de signos. Para aprender a quererte. Es alucinante ver que luego en el recreo lo usan de manera natural. Tienes que comer ahora o después vamos a ir a jugar. Y signos que entre ellos ya les empiezan a usar. Desde infantil a secundaria han aprendido a ver de otra forma las diferencias. Para enseñarte a extrañarme voy a escribirte mi canción más honesta.